Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, unos cuantos detalles nuevos de Nintendo Switch Como ya sabéis, hoy se ha presentado un poco en plan la consola y demás, los juegos que vamos a tener Y todo esto y muchos detalles más, fecha de salida, 3 de marzo y sobre todo el precio, ¿no? Una de las cosas que más ha llamado la atención es que, bueno, pues eso, parece ser que aquí en Europa Pues va a subir de precio según estaba, bueno, no estaba previsto, obviamente Pero parece ser que no se va a hacer el típico cambio que se suele hacer, ¿no? Con todas las consolas, juegos y demás Que normalmente, pues suele ser, si allí cuesta 299 dólares, pues que aquí se pase a euros directamente a 299 euros No es el cambio, obviamente, de dólares a euros, pero siempre ha sido así, ¿no? Pues parece ser que aquí en Europa, pues no, el precio subirá y tendremos que pagar 329 euros En vez de 300 euros como se suponía o suponían ya muchas personas Ya varias tiendas españolas y demás, pues ya lo han puesto a ese precio, a 329 euros Y parece ser que se está asegurando que ese es el precio que marca Nintendo para venderse aquí en Europa Por otro lado, pues también han detallado un poco más cómo irá el sistema de pago de Nintendo Switch Todavía no han dicho el precio, pero bueno, que a partir de otoño 2017, pues habrá que pagar Y a lo que se podrá acceder, servicios online gratuitos, pues tendremos acceso a la eShop Luego también administración y todo esto, y registrarse y todo esto también estará libre Compartir contenido en redes sociales también Y bueno, lo típico Luego servicios de pago, juego online, chat de voz Ofertas exclusivas también que tendremos Y bueno, básicamente también podremos descargar un juego gratuito al mes Pero no como sucede en PlayStation Plus o en el Gold de Xbox Live Será algo más bien, pues juegos más retros de NES o Super Nintendo Así que bueno, así va a ir la suscripción y es el tipo de juegos que regalarán Creo que aquí va a ir algo diferente, creo que es una especie de alquiler mensual O sea, cuando acabe el mes ya no tienes ese juego No será como suele ser normalmente con ese tipo de aplicaciones y demás O sea, de pago y demás, de todo esto Así que nada, pues habrá que ver lo que cuesta también este servicio online Porque a lo mejor la gente pues se queda sin meterle ahí esto Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo Y nada, hasta el próximo, chao